Cuando me hablaron que había una pasta que se transforma en más energía y menos grasa, dije, tengo que probarla. Vivo Plus de Karossi, con Slow Carb. La verdad es que en el sabor no noté la diferencia, la noté en la cancha. Bien, Rafa. Vivo Plus de Karossi, la primera pasta Slow Carb. Desde hoy, vivo mejor. ¿Y tú, ya las probaste?